El 28 de enero nuestra Iglesia Católica recuerda a Santo Tomás de Aquino. Casi siempre al decir algunas palabras sobre este gran santo, doctor de la Iglesia, hay que empezar por aclarar que es distinto del apóstol Tomás, aquel que dijo, si no lo veo, no lo creo. Tomás, Tomás de Aquino, es un santo dominico, es de mi comunidad, yo soy de su comunidad, debo decir mejor, nacido hacia 1225 en Rocaseca, en Italia, y fallecido 49 años después, en 1274, cuando se dirigía al Concilio de León, a donde lo había invitado con nombre propio el Papa de aquella época. Y el propósito del Papa en el Concilio de León, que se celebró ese año, 1274, era buscar caminos para sanar la división de los cristianos entre los orientales y los occidentales. Los orientales son los que solemos llamar ortodoxos, y los occidentales, los que estamos en comunión plena con el vicario de Jesucristo en Roma, pues esos somos nosotros. Entonces, Tomás de Aquino murió sirviendo a la Iglesia, murió mientras iba camino de prestar ese servicio, y sólo Dios sabe cuánto hubiera podido ayudar en ese concilio la calidad, la profundidad, el brillo de la teología que Tomás tuvo de un modo evidentemente sobresaliente. Tomás de Aquino, pues, es conocido ante todo por ser un maestro, por ser un testigo de la verdad. Se cuenta que cuando iban a canonizar a Tomás, pues, algunos cardenales le preguntaban al Papa, bueno, pero, ¿dónde están los milagros? ¿No? Ubi sunt miracoli. Y entonces dice, le responde el Papa, tantos milagros como artículos, porque la Suma Teológica, que es la obra más conocida de Santo Tomás de Aquino, tiene miles de artículos, y cada uno de ellos podemos decir que es una luz más sobre el misterio cristiano, y una referencia que se ha convertido realmente en universal. De hecho, uno de los nombres que se le da a Santo Tomás de Aquino es ese, el Doctor Común. Doctor viene del verbo dochere, quiere decir el que enseña. Entonces, el Doctor Comunis, el Doctor Común, es aquel que nos enseña a todos, el maestro de todos. Es ante todo un maestro. Y la obra de la santidad en Tomás de Aquino está ligada claramente a la tarea de la enseñanza, particularmente de la enseñanza de la teología. Esto nos invita a hacer dos breves reflexiones. En primer lugar, ¿cuánto necesitamos de teólogos santos? Teólogos que, como decía el Cardenal Ratzinger, y luego el Papa Benedicto, sepan hacer teología con la humildad del que se postra ante el misterio. Teología hecha de rodillas. Teología que parte del encuentro personal con Cristo, de la viva devoción ante su grandeza, de la profunda humildad ante la conciencia de nuestros pecados. Necesitamos muchos teólogos así. Tristemente, en los últimos tiempos, podríamos decir ya prácticamente siglos, ha habido una escasez de buenos, buenos teólogos que puedan dar luces sobre el misterio cristiano y a la vez sobre cómo ese misterio llega a la vida humana. La situación en la que se encuentra, por ejemplo, la teología moral católica, sólo puede calificarse de desastrosa. Es muy triste. Necesitamos verdaderos maestros ahí porque hay una gran confusión. Por ejemplo, en la teología moral hay una gran confusión. Hay muchas personas que están pensando que el ser compasivo equivale a ser laxo y hay personas que consideran que con la sola consideración, con el solo estudio de las circunstancias y las intenciones, ya se puede definir el valor de un acto moral. Eso es desastroso porque eso significa que te vas a empezar a encontrar y ya está sucediendo que vas a una parroquia y el sacerdote considera que tal cosa es pecado y vas a otra y el otro te dice no, pues es que eso no importa y entonces la gente se queda desorientada y confundida. Por ejemplo, con este asunto de los divorciados vueltos a casar o así se habla, ese es el lenguaje que se utiliza, hay muchísima confusión. Entonces, ahí se ve que necesitamos verdaderos teólogos. Yo, pues tengo estudios de teología, la comunidad me ha encomendado eso, mi especialidad es la teología fundamental, la que entra en diálogo fundamentalmente con la ciencia, con la filosofía y trato de servir a partir de ahí, pero por supuesto el saber teológico es mucho más amplio. Piensa, por ejemplo, la crisis en la que se encuentran muchos estudios bíblicos. A mí me da gran tristeza cuando amigos míos me escriben y entonces me dicen que asistieron a unas clases, a una formación teológica en la diócesis o en la parroquia o incluso en facultades de teología y lo primero que les dice el profesor es que todo eso que aparece en la Biblia, pues en su mayor parte es una fantasía o un lenguaje equivalente, ¿no? Por ejemplo, la resurrección de Cristo, no, pues Cristo en realidad seguramente su cuerpo se corrompió o se pudrió ahí en el sepulcro, pero la comunidad de los discípulos retomó el lenguaje de Cristo y entonces empezó a predicar el compartir y la solidaridad y están destruyendo, están despedazando la fe de esa manera. Claro, todavía se encuentran buenos teólogos moralistas, no digo que no los haya, hay buenos biblistas, pero necesitamos muchos y necesitamos no solo que sean muchos, sino sobre todo que sean muy buenos, necesitamos buenos testigos que formen a estos pastores del siglo XXI. A veces me pregunto con verdadera angustia dónde se van a formar los pastores del siglo XXI, incluyendo los que un día serán nuestros obispos, ¿dónde se están formando? Y la preocupación es grande en dogmática, en Biblia, en moral, en derecho, incluso en historia de la iglesia. Hay algunos que dan la historia de la iglesia como si fueran enemigos de la iglesia, es decir, como si todo lo que hubiera que decir de la iglesia son únicamente los escándalos, los problemas, las incoherencias y entonces como que hemos pasado de una visión en la que todo se planteaba como en una especie de triunfalismo, como la iglesia que nunca se equivoca, la iglesia que todo lo hace perfecto, a otra versión en la cual la iglesia siempre es la basura y donde siempre es la que se equivoca y la que no merece ningún respeto. Esa es la enseñanza que yo quería compartir hoy sobre Santo Tomás de Aquino. Un hombre santo, un verdadero santo, un enamorado de Jesucristo y al mismo tiempo un hombre sabio, un verdadero genio, una inteligencia portentosa, roguemos, roguemos al Espíritu Santo que nos dé más de esos santos que sean sabios y de esos sabios que sean santos. Amén.